Estamos en la cancha 1 de teléfonos Se juegan los octavos de final del metro de novena Tercer set Ya sacando Gonzalo San Martín 3 iguales con Álvaro Lápaco Un ace Tremendo ace 30-0 está Venga un gioco 30-15 Buen sake Ancha la pelota por poquito 40-15 40-15 40-15 40-15 40-15 40-15 40-15 40-15 Le queda la volea en la red Álvaro El game se va a sentar arriba 4 a 3 Gonzalo San Martín Informo desde la cancha 1 de teléfono para circuito de tenis Peri, peri, peri.